El Ministerio de Salud continúa la vacunación voluntaria contra la COVID-19 en el departamento de Matagalpa. Demostrando nuestro gobierno, el Frente Sandinista, el Comandante Daniel, la compañera Rosario, la responsabilidad de gobierno, la responsabilidad con nuestro pueblo, la responsabilidad en los temas de salud. Creo que aquí queda patentado una vez más el esfuerzo de nuestro gobierno, el esfuerzo del Frente Sandinista por llevar salud a los nicaragüenses, por llevar salud a los matagalpinos. Llevamos dos días de trabajo, ya hemos sacado, gracias a Dios, Darío, Cébaco, San Isidro. La vacunación voluntaria contra la COVID-19 se desarrolla en los 14 municipios de este departamento norteño. Nuestro gobierno ha llevado este tema de la salud a todos los nicaragüenses, indistinguidos de colores políticos ni religiosos, que han sido atendidos con la misma calidad de siempre de este Ministerio de Salud. En el puesto de vacunación ubicado en el Silay, pobladores matagalpinos se acudieron desde horas tempranas para recibir la primera dosis. Le damos la gracia a Dios, a nuestro comandante y al personal médico que se han portado muy bien aquí con la atención. Yo miré muy bonita la manera que la gente está tratando y siento que estoy impresionado con tanta gente llegando. Muchas gracias por el comandante Daniel, Rosario Murillo y todos ustedes, pues muy amables con nosotros. ¿La atención qué le parece a Jesús? Ah, muy bien, excelente, excelente. Con imágenes de Eric Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.